Se pasa. También la acusación contra Chumel, pues yo tampoco tengo nada que ver ahí, pues que lo investigue la autoridad y que ellos decidan. Bueno, ya sabemos que Chumel puede ser hasta un buen candidato para el bloque conservador, es de los que me falta poner en la lista, es como el ideólogo de los conservadores, porque ya Krause ya no creo que les ayude mucho o Aguilar Camino, pero Chumel sí puede, sí tiene jale, podría ser candidato.